¿No conoces el mar? ¿Cómo es? ¿Dulce o salado? ¿Dulce? ¿Frio? ¿O calor? ¿Cuál carne? ¿Qué? ¿Color? ¿Por qué yo estaba enamorado de usted? ¿Dream a sweet dream, my dear? ¿Y se puede fumar? ¿Y se puede fumar? ¿Me abraza? Sigue. ¿Qué ya me tienes hasta la madre, cabrón? ¡Hey! ¡Te vale madres! ¡Te vale madres! ¡Qué chingados pasa! ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? Es mi papá. De verdad no te acuerdas. Tráguelo ese día. Gracias por ver el video.